En esta noche teníamos que preguntarnos con el corazón en la mano y con el adiós testigo, ¿realmente nos amamos? Hermano, nos amamos, ¿verdad? ¿Nos amamos? Usted tiene la respuesta en su interior. ¿Nos amamos? Hay algo que ha sucedido en la vida de un hermano, de un camarada, de un oficial que a lo mejor por años está ahí y las cosas no se arreglaron. A lo mejor hay ofensas, hay resentimientos que se llevan por años y están guardados adentro. ¿Falta perdón a lo mejor? No lo sé, usted no sabe. Y no siempre es verdad esto que dice que el tiempo cura las heridas. Es mentira. No es así. Si no llegamos a la experiencia del perdón, decir yo te perdono en el nombre del Señor, tenemos que llegar a esa experiencia de perdonar nuestras ofensas. Es una vida llevada en común en la iglesia, pero sin amarse sería un absurdo, una aberración y sería simplemente una coexistencia pacífico, hermanos, egoístas, bien organizados, respetuosamente reunidos. Vuelvo a repetir, en una iglesia donde no son de un alma y de un corazón, para Dios es una existencia, coexistencia pacífico, hermanos, egoístas, bien organizados, respetuosamente reunidos, pero no son iglesias. Por eso el apóstol Pablo decía, y nos invita a la ternura. Yo soy un fanático de la etimología de la palabra. Si la palabra ternura es una palabra favorita en mi ministerio, la palabra ternura, porque sentir ternura nos impulsa a amar, proteger, cuidar algo, alguien, la ternura. ¿Qué importante es la ternura? ¿Saben ustedes cómo le llama la Biblia ternura a ver los bíblicos? ¿Cómo le llama la Biblia ternura? ¿Cómo le dicen? Ve ternura a otra palabra, ve. Benignidad. La palabra benignidad significa ser tierno, practicar la ternura. Yo sé que en la iglesia hay gente insoportable, hermanos insoportables, pues así o no. Hay hermanos intolerables, y como dicen en Chile, hay hermanos chupetes de fierro. ¿O no? Los hay de todos. Pero ¿qué me dice la Biblia? Cuando yo soy un hombre de una sola alma, de un solo corazón, yo paso por alto sus defectos, sus debilidades, para amarlos con los ojos de Cristo. Ahí está la diferencia. Necesitamos ser benignos, tiernos, los unos a los otros.